En el episodio 554 de Hilando Fino Daily os cuento cómo me estoy planteando el verano para poder entrenar y rendir sin morir en el intento. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia. Bienvenido al episodio 554 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es el lunes 1 de junio de 2020 y bueno, y como siempre, y no por ser junio no lo voy a decir, os animo a que os paséis por hilandofino.net y bueno, si le dais scroll a la página hasta la punta abajo tenéis un botón que pone newsletter, sí, lista no pone newsletter, que os llevará a hilandofino.net barra lista y bueno, ahí podéis suscribiros a la newsletter, la lista de correo que cada día pues mando a todos los suscriptores con un tip, con un consejo, con una reflexión, con una píldora. Bueno, pues en definitiva todos los días os mando un pequeño mail muy cortito para estar al tanto de lo que se me va pasando por la cabeza y si os interesa pues ahí podéis suscribiros. Y bueno, y solo por suscribiros tenéis un regalo de un plan de entrenamiento para 10K que lo podéis configurar en TrainingPix. Venga, vamos con este episodio que ya hemos entrenado en el mes de junio y una vez que entre el mes de junio pues claro, pues a mí me da por hacer planes y por empezar a planificar lo que vienen siendo los siguientes meses, los meses de verano. Y bueno, como dije hace unos días, me he puesto la fecha del primer fin de semana de octubre para poder competir en algo si es que se hace algo o si no puede hacer alguna competición de las que, una competición entrenando vaya. Y alguna, bueno, esto se podría alargar porque posiblemente la FETRI pues tiene, bueno, posiblemente no, tiene organizadas, tiene previstas las pruebas que no se han disputado, hacerlas las más importantes en octubre y si se realizan finalmente pues seguramente asistirá alguna. Con lo cual quizás esa fecha se alargue en cuanto a competiciones, pero pase lo que pase, ese día 3 de octubre, ese fin de semana del 3-4 de octubre, pues me gustaría hacer el half para el que quiero entrenar este verano, bueno, las próximas 16 semanas. Bueno, como os dije también hace ya, creo que fue en el mismo episodio de lo que os he comentado antes, pues es el primer verano que quiero organizarme un poco para poder entrenar y tener algo de rendimiento tras él desde hace ya unos cuantos, desde hace 9 o 10 veranos. Así que la verdad que me hace también un poco de ilusión poder organizarme y poder hacer todo esto de una tacada. Desde hace años me dedico a hacer, pues lo que me da la gana en verano, es decir, con cierto equilibrio entre todos los deportes que comportan el triatlón, a excepción del agua, con lo cual esto se queda reducido a un par de deportes solo, pero bueno, el agua siempre la dejo un poco aparcada. Y este año, bueno, este año me he planificado y tengo pensado pues hacer las cosas mejor y con mayor conciliación, con respeto a entrenamiento y familia. Tengo previstas tres mini vacaciones, cortitas de una semana cada una aproximadamente, 6, 7, 8 días cada una. A mí, sinceramente, no me gustan las vacaciones típicas de sol y playa, de un mes tumbado en la playa vuelta y vuelta, peleándote por clavar la sombrilla el primero frente a la costa y estar echando viaje al chiringuito y cada viaje que va es una clavada por parte del chiringuito que hay allí puesto. Bueno, yo creo que esto también es algo que ya poco a poco cada vez la gente hace menos. Antes era, bueno, tampoco lo sé, no estoy muy puesto en ese tema, pero yo creo que cada vez la gente le gusta menos eso y más otro tipo de vacaciones, mucho más emocionante que solamente eso. Ojo, que respeto al que quiera eso. Bueno, he intentado cuadrar la planificación para que las semanas que me toca alta carga no toque con una semana de esas de mini vacaciones que os he mencionado. Se va a incumplir, la teoría está un tanto absurda de tres semanas de carga, una de descarga, pero se cumplen otras teorías, como por ejemplo organizar tu entrenamiento para que sea más sencillo estar con la familia. Ya que si te hago una semana, por ejemplo, pues puedes entrenar duro. Yo por lo menos puedo hacerlo. Puedo levantarme temprano y todos los días darme una paliza entrenando, pero es que luego el resto del día estoy hecho jabón. Entonces, claro, no tengo ganas de estar de vacaciones y pensando en dónde está la sombra para sentarme, dónde está la toalla para acostarme y no moverme siquiera. Entonces, no es lo que quiero. Por eso intento que las semanas que esté, entre comillas, de vacaciones, pues pueda tomármela de cierto descanso entrenando y, bueno, hacer deporte en el sitio donde esté, pero simplemente para mantener y no para desarrollar. Bueno, tengo prevista una semana aproximadamente en zona de costa a decidir entre junio y principios de julio. Va a depender de esa decisión el meter la semana de descarga antes o después. Luego otra semana en autocaravana, si es que consigo una a principios de agosto. Por tanto, esa semana también será de carga baja. Y luego otra semana con amigos que ya venimos haciendo varios años para, bueno, en este caso fundirnos vivos subiendo puertos y entrenando con la bici. Por tanto, esa semana sí que va a ser de entrenamiento. No va a ser el mejor entrenamiento en cuanto a planificación y en cuanto a la distribución de contenido y demás, pero sí por experiencia que al final son semanas de muchos kilómetros y que cada día caen dos horas y media, entre dos horas y media y tres horas y media de bici, con lo cual, pues, hay que, esa semana hay que tomarla como una semana de carga y ya está. Como iré contando poco a poco todo el proceso, no voy a detallar con peligro de señales todo esto, más que nada porque tampoco lo tengo yo detallado, así que no tiene mucho sentido. Pero básicamente, la preparación va a costar de un primer periodo con tres semanas subiendo y una más fácil, coincidiendo con la primera semana de vacaciones. Y aquí, bueno, aquí trabajaré alta intensidad, tanto en bici como corriendo y la natación, pues, como buenamente pueda. Luego, un segundo periodo con unas seis semanas de entrenamiento. Ya veis que este periodo es más largo, con cinco de carga alta, donde controlaré y meteré algún día de descanso para no fundirme vivo. Y luego una semana más tranquila, coincidiendo con otro periodo de mini vacaciones. Y luego los dos últimos periodos serán de tres semanas cada uno, donde no habrá semanas de descarga como tal, pero sí que algunos días o grupos de días donde meteré, pues, días más tranquilos para ir controlando la fatiga. Y luego, finalmente, una puesta a punto de dos semanas para poder llegar en condiciones decentes al half, sea compitiendo o sea entrenando. Y, bueno, esto es todo lo que he preparado para este verano. Yo creo que es un ejercicio muy interesante que nos puede venir bien a hacerlo a todos para, pues, en cierto modo, que esa conciliación sea lo mejor posible, evitar nervios, agobios y, bueno, y poder llegar a todo y, sobre todo, disfrutar del proceso del verano, que yo creo que, al final, es lo que todos queremos, ¿no? Esto no quiere decir que lo vaya a cumplir a reja tabla, pero, sin duda, va a ser un primer acercamiento para conseguirlo. Y, nada, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio, episodio corto, episodio del grano y donde transmito justamente lo que quería. Así es como quiero que sean los episodios a partir de ahora. Nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras palomaciones. ¡Adiós!